Música Estamos en Claramente Claro. Como siempre digo, para pasar un buen rato, analizamos la actualidad exponemos ideas, cada uno puede opinar aquello que crea conveniente y, bueno, pues nos enteramos de muchas cosas. Antes de empezar con la tertulia, antes de presentar a nuestros invitados que muy gentilmente nos acompañan una vez más, vamos con Laura Alonso porque nos va a presentar su vídeo de la semana. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Y cuando creas oportuno. Vale. El pasado sábado Donald Trump intervino en un mitin en Florida donde defendió las restricciones a la inmigración haciendo referencia a un supuesto incidente ocurrido en Suecia y que nunca pasó. Contra Obama vivíamos mejor. Es lo que parece sentir Donald Trump quien tras un arranque turbulento de mandato se montaba este mitin en Florida más bien propio de campaña electoral. Baño de masas. Arrumacos con Melania. Y aunque las de siempre, promesas. Y en aras de la seguridad promete otro decreto migratorio que asegura impresionará. Y sí, impresionados se han quedado muchos a raíz de un acto solo para incondicionales porque para justificar el veto a musulmanes Trump ha recordado las ciudades europeas golpeadas por el yihadismo. Mirad lo que pasó anoche en Suecia, añade En Suecia, insiste sin despeinarse Y todos se preguntan ¿Qué pasó anoche en Suecia? La respuesta es nada Al menos nada relacionado con el terrorismo yihadista Su metadura de pata le ha valido las burlas de medio mundo incluido el ex primer ministro sueco insinuando que el presidente de Estados Unidos estaba fumado La mentira sobre Suecia, intencionada o no ha tenido lugar en el mismo acto en el que de nuevo Trump acusaba a la prensa de inventarse noticias Esto es todo por hoy, Gustavo Muy bien, Laura, muchísimas gracias Como siempre, un vídeo muy interesante que nos va a ayudar a debatir y a comentarle en unos minutos Muchas gracias Hasta luego Presentamos a nuestros invitados por mi izquierda Felipe Ruiz Barona que vuelve a casa no por Navidad pero vuelve a casa Hacía tiempo que no nos acompañabas pero bueno, ya te irás incorporando Creo que has dejado un poco lo que es tu actividad de cargo político Sí, bueno, ya lo he abandonado hace un año ya Pero ese gusanillo siempre lo sigues teniendo Bueno, tienes un gusanillo y a veces le matas pues yendo a algún pleno que otro pero es mejor a veces no ir para no poder engancharte Seguimos hablando Leticia Díaz, buenas noches Muchas gracias por estar aquí Rosa Díaz, muchas gracias Paco Sierra, muchas gracias Y Aurora Hernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros claramente claro en Vegavision Bueno, acabamos de ver un vídeo de Donald Trump Yo hace unos minutos antes de empezar el programa decía que si no tuviéramos a un Donald Trump tendríamos que inventarle porque nos da mucha cancha sobre todo a los programas de análisis político de comentario y es un personaje como digo muy peculiar Felipe ¿Qué nos puedes comentar de este vídeo? Bueno, yo de este vídeo no sé pero la verdad es que este hombre me parece muy atrevido y los grandes atrevidos en este mundo las han liado muy gordas entonces a mí me da mucho miedo y mucho respeto a este hombre creo que que hay que frenarle un poco no sé quién va a poder frenarle porque claro es un hombre que tiene mucha mucha fuerza ahora mismo pero locos como él se vieron muchos entonces a mí me da mucho miedo ¿Te preocupa? Mucho Bien Leticia Bueno, la prudencia es de manual básico debe ser uno de los rasgos del buen gobernante Donald Trump de momento ha demostrado que no es un hombre prudente Lo importante va a ser efectivamente las decisiones de calado que vaya tomando ahí es donde vamos a medirlo porque yo creo que hay una buena parte de lo que hace que forma parte del show él es un showman que bueno que escenifica que en eso se parece más al populismo que bueno porque al liberalismo al que estamos mucho más acostumbrados pero la realidad es que es un hombre que puede generar conflictos graves y en esa medida es en la que yo creo que todos nos preocupamos Sí, el otro día hemos hablado varias veces sobre este asunto sobre todo lo que preocupa a la gran mayoría que es un poco lo que dice a Felipe es la osadía que a veces ese impulso de hacer y de comentar ciertos asuntos que traen más problemas Pero insisto que con lo que haya detrás de decisiones formales porque yo veo que una cosa es lo que dice de cara a la galería y otra cosa lo que luego no es decir al final manda un emisario a Europa que diga queremos unas buenas relaciones como no puede ser de otra manera queremos nuestras relaciones comerciales tienen que ser estables pero luego su puesta en escena pues está dirigida a captar el voto por eso digo que es un perfil igual más propio del populismo A veces también un poco de desconocimiento o de ignorancia que tiene muchas veces las élites políticas norteamericanas en relación con asuntos de Europa o de África o de Asia es decir desconocimiento de geografía o de historia de confundir yo me acuerdo amigos que en Estados Unidos que decían que eran españoles y sus familias americanas de acogida les preguntaban que si España estaba en África en el continente africano es decir desconocimientos muy básicos de dónde situar el vídeo que hemos visto de Trump hablando de Suecia pues a lo mejor Trump no sabe ni dónde está Suecia realmente Estuvo en Estados Unidos y preguntaban en España más o menos la ubicaban cerca de Honduras por ejemplo entonces cuando habla de Suecia pues a lo mejor aparte de esa prudencia osadía a lo mejor es que es ignorancia simplemente Aurora ¿qué hablamos de Trump? Bueno aparte de que añadir simplemente que se habla que un dirigente tiene que ser prudente pero también responsable porque un dirigente tiene que fomentar y garantizar la cohesión social y los mensajes que está lanzando con respecto a la inmigración a los refugiados y tal es decir van en todo lo contrario ese busca enfrentamiento entre la ciudadanía de hecho miran las imágenes que nos vienen de Estados Unidos las manifestaciones pro defensa de los derechos humanos en contra de las medidas migratorias que ha intentado tomar solo que se las han tirado por tierra a los propios jueces ahora vuelve al ataque al parecer y en fin a mí me provoca cierto rechazo este señor es un poco patán no sé por qué parece mentira que es el presidente de Estados Unidos debería de ser un poco más responsable y en cuanto este va anecdótico lo que ha pasado con esta noticia pero inventarse así y luego dicen he leído no sé hasta qué punto se le haber dado o no que para disculparse por haberse inventado un suceso en Suecia que bueno que es que él estaba escuchando la televisión y escuchó que era un programa en el que se hablaba de la relación entre la inmigración y el aumento de la delincuencia y hablaban de Suecia y entonces inventó el suceso es decir bueno un poco irresponsable más que nada porque de la gran potencia depende el futuro de las relaciones internacionales en este momento hay que mirar con lupa y muy atentamente lo que sucede en Estados Unidos porque todos dependemos de este gran de este país dependemos en gran parte en gran parte hay un refrán hay un refrán que dice bueno lo voy a alterar un poco cuando Estados Unidos estornuda el mundo entero en realidad son los británicos pero el mundo entero podríamos decir coge un resfriado a mi me preocupa también y algunos cogemos una pulmonía habrá que taparse sobre todo por el resurgir de los populismos es decir que el terreno el Prado está totalmente abonado ahora fijaros hay una gran preocupación porque posiblemente van a subir los tipos de interés en Estados Unidos eso va a repercutir ya en la economía no solamente en la economía sino en la economía de todo el mundo cualquier decisión que se tome allí cualquier decisión nos va a influir por supuesto muy directo y a la Unión Europea aunque él la semana pasada lo hablamos yo no creo que sea torpe puede ser ignorante en algunas cosas puede que algunas veces pues se le vaya la lengua Leticia lo decía claramente que quizás haga un doble juego ante sus electores el pueblo que le apoya queda bien con ellos se busca unos enemigos aunque no los tenga y se busca esos enemigos para ganarse otros para de alguna manera los votantes los electores norteamericanos que le apoyaron vean que están al lado de ellos pero yo creo que todo lo marca marca los tiempos marca sus comentarios marca sus actuaciones ¿no lo ves así? sí, sí, claro hombre nos ha apuntado sin hilo este señor a mí me preocupa a nivel internacional el amiguito que se ha echado no Putin porque claro esa relación es muy peligrosa y sobre todo bueno si quieren dinamitar el proyecto europeo que yo creo que ya se está haciendo también me preocupa ¿no te parece que ha habido bastante hipocresía aquellos que defendían a Putin? había mucha gente muchos políticos que defendían a Putin y ahora Putin es amigo de Donald Trump ya no les parecen tan buenos ya empiezan a criticar al dirigente ruso es un poco de juego no sé si de tronos por llamarle así o estrategia política ¿no Leticia? es que claro pues igual hay que remontarse al príncipe de Maquiavelo para ver que que allí se nos decía pues el gobernante es preferible que se hable de él aunque sea mal pero que se hable de él porque lo peor que le puede suceder a un gobernante es que sea el gran olvidado es decir que muchas de las técnicas yo creo que son estrategias desde mi punto de vista es estrategia por ejemplo la polémica del muro bueno pero si es que el muro lleva construyéndose con todos los gobiernos que en Estados Unidos ha habido y bueno pues hay unas zonas donde hay más muro otras donde hay menos muro pero él ha hecho del muro algo suyo cuando uno va y ve las fronteras y ve que ya hay muro es decir que bueno pues utiliza utiliza lo que estabas diciendo lo que sus votantes quieren oír luego también inyectas el miedo en la sociedad para luego ser tú el que des el remedio al miedo esto también en los tratados de ciencia política y de los gobernantes de cómo debe ser un gobernante pues también esto se utiliza primero asusta a la sociedad para luego ser el rescatador de la sociedad entonces yo creo que él sí que de alguien no sé si porque lo ha leído de casualidad o lo ha oído pero alguien debe estar asesorándole en materia de estrategia política porque yo desde luego distingo lo que hace de cara a la galería como un showman a lo que realmente luego pues son cuestiones de estado mucho más serias donde jueces y donde desde luego el senado pues le va a parar y le va a decir amortigua un poco todas esas eso es El otro día aquí en Torre de la Vega me cruzaba con una persona y me decía oye mira estáis hablando mucho de Putin perdón de Trump sobre el muro sobre la migración y no habláis sobre todo el problema que tenemos nosotros en el centro de Melilla toda esta gente que está saltando la vea allá pues hablamos hablamos ¿qué os parece? ¿qué se puede hacer? o que mejor ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy también oí en un medio de comunicación que posiblemente desde Marruecos sea una especie como de chantaje Paco Algo de eso dicen que hay hay un proceso de negociación abierto que Aurora conoce nada mejor que yo en relación con relaciones comerciales Unión Europea Marruecos tema productos agrícolas Aurora ¿tú cómo? Esto no viene de ahora yo cuando lo explico en mis clases Aurora es profesora de Derecho Internacional Privado Sí y bueno Internacional Privado pero la extranjería a mí me vía de forma transversal entonces cuando me surgen temas de extranjería indudablemente yo lo explico y el tema de Marruecos es curioso el de la inmigración y las relaciones migratorias con Marruecos España-Marruecos es muy interesante porque Mohamed VI y anteriormente su padre con las diversidades de gobiernos de este país era una moneda de cambio como se apretaran las clavijas Marruecos Palo Zanahoria te mando la horda de inmigrantes y hay tapaña me acuerdo hubo una época con Aznar de presidente del gobierno que aquello fue de escándalo y ahora recientemente lo ha recogido la prensa el mensaje que mandaba subliminal Marruecos Mohamed VI era bueno señores de España y de Europa aquí está el regalito y no sé que ha sido la horda de inmigrantes que han saltado la valla estos últimos días la mayoría de esa gente se queda en España o quieren ir a Europa a ver yo ahí también una cosa pues mira con la situación que tenemos en España yo lo dudo ese mensaje también el cuidado con el mensaje que se lanza pero sí que es cierto que estas personas que saltan la valla muchas de ellas probablemente tengan derecho al asilo entonces yo aquí sí que quiero insistir en que las devoluciones en calientes que esto ha sido una medida adoptada por el gobierno del PP en España encontrarían todos los tratados de derechos humanos en los que España es parte y bueno esto por favor vamos a reconsiderarlo porque el inmigrante que salta a la valla y no tiene derecho primero tiene derecho a solicitar asilo y si no tiene es decir no está en la situación para poder acceder a ese derecho al asilo indudablemente será retornado a su país pero el derecho es decir el derecho a la actividad judicial efectiva el Estado español se lo tiene que garantizar otra cosa es que indudablemente tenemos nos encontramos con el problema que es lo que está pasando ahora de los centros de internamiento de extranjeros claro cuando de repente te viene una avalancha de personas que están en su derecho a saltar la valla otra cosa es que luego permanezcan aquí o no si están en situación irregular tendrán que abandonar España esto es clarísimo pero qué haces con cómo gestionas tú esa gran cantidad de personas dentro de un centro de internamiento de extranjeros es que se están convirtiendo en algunas ciudades de España en verdaderas cárceles privadas porque esas personas las tiene ahí hacinadas que no pueden hacer nada no pueden salir y claro pero también entiendo el problema del Estado español como tal Estado con independencia de quien gobierne porque fletar un avión para sacar a estas personas que están en situación irregular con destino X país Senegal o X pues también cuesta dinero y no todos pagan el mismo país es decir que es una cosa que es difícil de gestionar El problema de los flujos migratorios en los países como el nuestro que somos fronterizos lógicamente tiene mucho que ver con que existen mafias porque claro la inmigración ordenada es decir el que tiene asilo o sea el que cree tener derecho al asilo y pasa entra por la puerta y dice quiero pedir asilo pues entra por la puerta no necesitaría saltar la valla ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que nos encontramos con medidas de presión con mafias con muchas cosas adicionales que giran en torno al problema y claro pues eso yo de todas maneras quiero romper una lanza en favor de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les toca destino tan duro y tan difícil como el de estar en los pasos fronterizos que pueden ser conflictivos Y en muchas veces y en muchos casos poco comprendidos y poco apoyados Poco comprendidos de verdad es durísimo Los agentes cumplen órdenes porque no sé cuándo fue hace un par de años era un suceso muy grave que pronto se nos olvida nadie habla de él pero hubo creo que fueron 12 inmigrantes que estaban en el mar a los que en lugar de ayudarles para que no se ahogaran se les tiró por orden del Ministerio de Interior último responsable se les tiró se les tiró pelotas entonces lo cual hizo que estas personas murieran ahogadas entonces hubo muchos comentarios y la gente se echó encima de los cuerpos de la Guardia Civil cuando ellos simplemente cumplen órdenes y yo también yo rompo una lanza clarísima de verdad que son destinos especialmente duros con muchísima incomprensión la gente la gente además cuando es decir guarda de altaz a la constitución a la ley y además cumple en órdenes cumple en órdenes yo soy de los que piensa que en tanta gente que se cuela en este país puede haber gente de todo pero creo que también hay gente que lo está pasando muy mal porque solamente en pensar que tiene que pasar lo que tiene que pasar para llegar a España es muy duro es muy duro yo vamos cuando estás bien en un país o medianamente bien creo que aguantas más cuando una persona cuando una persona está bien en su país no se va bueno viene de vacaciones no se va si viene yo creo que el problema radica en su país ya el origen el origen yo creo que ya sale de su país la hipocresía yo creo que aparte de eso tenemos que ser claros les hemos explotado todo lo que hemos podido siempre y nos hemos encargado solamente de coger lo bueno de su país no hemos invertido nada en ayudarles en nada hay que yo creo que hay programas para poder enseñarles a sembrar a plantar y eso hay que hacerlo desde su país e intentar que se quede en su país hay mucha mafia mucha más que en la frontera desde el propio gobierno es que no son gobiernos democráticos no estamos hablando de un estado de igual a igual o sea por mucho que se les intente ayudar si el gobierno que tienen no es un gobierno como el que tenemos nosotros que realmente esa ayuda si se diese llegase a la población es que de donde vienen o sea de monarquías dictatoriales de regímenes entonces ese es el problema de origen la situación suya como están allí viene ya de su propio gobierno y de su propio forma de estado para todos los gobiernos gobierne quien gobierne por eso que es que es una y claro luego el tema de pues sí desde luego lo tienen que estar pasando muy mal para arriesgarse a pasar ahí pero claro también el problema que se genera aquí en España pero el problema de los países en vida de desarrollo de verdad es que esto quien lo siga cuando se independizan como antiguas colonias estamos hablando de la década de los 50-60 y desde aquel entonces están luchando por lo mismo que se llama su propio nombre lo dice bueno países en vida de desarrollo que ahora se llama mejor países en desarrollo y seguimos con lo mismo la organización mundial del comercio sigue intentando sacarlos del desarrollo por mucho que se les dé un trato de nación más favorecida en los tratados comerciales siguen allí es decir que aquí hay una hipocresía en cierta medida por parte de los países de las grandes potencias tremendas es decir no salen del desarrollo porque a las grandes potencias también a la cabeza también la Unión Europea no les interesa los estamos explotando entonces también me parece hipócrita que además luego está la población de estos países a los que no se les ayuda sino que se les está explotando no se dé una salida a su población es decir que es muy complicado ¿cómo podríamos mentalizar a toda la población? bueno a los políticos eso es más complicado mentalizarles pero sobre todo a la población de que en el mundo hay alimentos para todos y que todos podemos convivir porque siempre nos venden la moto y dicen es que si vamos a estos países si vamos a ayudarles si vamos a a echarles una mano para que puedan desarrollar su agricultura su ganadería etcétera etcétera van a hacer una competencia a los propios agricultores de la Unión Europea eso es un discurso un tanto fácil para ellos poderse justificar por qué no hay esas ayudas por qué no hay esos desarrollos pero ¿qué es lo que podemos hacer? en definitiva en nuestros países ¿qué es lo que se puede hacer? ayudar realmente y no explotar con una buena educación una buena sanidad un buen desarrollo para eso nace la cooperación al desarrollo la cooperación al desarrollo ya vamos hablando de ACMIS al final se ha demostrado que tienen que ser proyectos muy concretos el problema es que cuando vas a invertir lo que quieres es sacar esa productividad es donde viene el problema porque vas a seguir explotando pues como nosotros lo que queremos también es sacar productividad de este programa y de esta televisión a ver Aurora una cosilla interesante porque se está hablando aquí de los flujos migratorios de en cierta medida se ha hablado también un poco de los refugiados y yo de verdad a mí esta noticia a mí se me había pasado desapercibida y lo descubrí a raíz de Trump y la conversación que tuvo telefónica con el presidente de Australia y le dije ¿por qué se habrán enfadado? y tal porque le colgó le colgó el teléfono y detrás de ese enfado que tuvieron hay un drama un drama es decir yo descubrí ese drama y me quedé estupefacta y dije ¿cómo se me ha podido a mí pasar esto? en la prensa que eso es la isla Nauru es decir en Australia es que no dejan que los inmigrantes lleguen pisen su tierra entonces los interceptan en alta mar y pagan a no sé a qué país pertenece la isla Nauru pagan estos países que además que están vamos muy mal económicamente les pagan para que les cedan esa isla y ahí están hacinados pero están miles de personas hacinadas hay menores mujeres hombres decir sí pero tú imagínate una isla entera llena de en tierra de nadie de refugiados en tierra de nadie sin ningún tipo de derecho entonces Obama había llegado a un acuerdo con el presidente de Australia para acoger a parte de estos refugiados y entonces claro Trump en la conversación telefónica le dijo que tururú y por eso le colgo pero un drama bien nos vamos a la publicidad venimos ahora en unos minutos y y y y y Gracias por ver el video.